Yo estoy encantada con enseñarles lo que sé y si viene alguien que sepa, pues también me puede enseñar a mí. Compartimos, charlamos y pasamos la tarde. Tejer o seguir tejiendo, esa es la cuestión. El Centro Municipal Manuel Mateo López de San Sebastián de los Reyes volvió a impartir el curso de tejedoras el pasado martes 25 de junio. Última sesión antes de las vacaciones de verano para aprender mejor esta habilidad y oficio que brinda múltiples beneficios empezando por la relación interpersonal de quienes participan en estas propuestas. Muy bien, yo aquí voy a venir el curso que viene y todos los que haga Charo. Yo estoy haciendo un chaleco a mi nuera. Muy bien, la verdad que muy entretenido y muy bien. Yo estoy haciendo ahora un bolso y bien, me gusta, a ver si el año que viene me vuelve a salir. No lo pasamos bien, pasamos la tarde aquí. Así, la Delegación de Personas Mayores de San Sebastián de los Reyes ofrece numerosas actividades para que la formación y el disfrute no tengan edad. Luego no os tenéis que decir cuándo lo echáis. Gracias. 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 Gracias.